Vamos a avisarnos, vamos a avisarnos ya ¡Venga! ¿Qué pasó, ricos suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Eso que tenemos atrás es un auto, esto es un escenario y esto es un auto-escenario Justo como los autos cinemas, eso que veíamos en las películas antiguas Donde en tu auto ibas a ver una película Pero en esta ocasión puedes venir a ver un espectáculo de circo tremendamente perrón Suave, elástico, chingón Sabemos cómo está el tema de las pandemias Todos los auditorios, circos, aforos tuvieron que cerrar Ya que no puedes estar junto a un extraño Pero en este llegas en tu auto tranquilamente Te estacionas por aquí, por allá arriba Y puedes ver un show que está súper, súper perro Me pareció una idea maravillosa Y el día de hoy vamos a aprender un poco de las artes circenses El día de hoy trabajaremos en un circo Y tal vez, solo tal vez, me suba al escenario para dar show en su función de al ratito Vamos a aprender un poco del arte que hacen todas estas personas Que dedican literalmente su vida al circo Eso que están acomodando justo ahora es un aro volador En esa polea va a subir muy, 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 muy alto Y ya me voy a subir a ese aro A ver si puedo hacer algún truco, alguna destreza Eso que está haciendo la maestra es lo que haré el día de hoy Tal vez con un poco menos de estilo Con un poco menos de flow Pero lo importante es garantizar mi seguridad Que ninguno de estos brazos que me hacen a un bebé Sea lastimado el día de hoy Se ve muy divertido eso que está haciendo maestra Aparte de subirte al aro es sonreír Si Si no sonríes, ¿no cuenta? No, pero la gente tiene que pensar que no duele Que no cuesta Que no da miedo Pero aunque... ¿Por qué? Queremos demostrarle a la gente que lo que estás haciendo Estás arriesgando tu vida Si yo me subo, posiblemente cuando esté arriba Voy a gritar ¡Ey! Tengo miedo Para que todos sepan que tengo miedo Si no, van a decir ¡Ah, qué fácil está eso que está haciendo ver! A ver, venga de ahí Me voy a subir Este se llama Pepe Toño Anuel AA ¡Brrr! ¡Dale, papi! Debesita Debesita ¡Brrr! ¡Dale, wey! Voy a un corte de Anuel ¡Ay, wey! Anuel en la casa Un dragón Chéquense, por favor, esta subida, maestro ¿Qué? Subida de estómago ¿Ahora qué hago? Hacia adelante Espera Espera Mira, ahí va Agáchate, agáchate En tu pancita Este se llama El tiro al blanco Sonriendo Pintame, Jack Chéquate, ahí va Una Dos ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Suéltate, Bert No, mami, si me caigo Aquí sí me doy un putazazo Aguanta Ya, suéltame Suéltame Vamos a bajar con destreza ¡Plancha! Te engañé ¡Ah, pensé que sí! ¡Ay, perro! Yo también dije ¡No! Me dejó poco la... Maestro ¿Empezamos bien? Empezamos bien Empezamos bien ¿Me puedes enseñar alguna gracia Para hacer el día de hoy? Claro que sí ¿Alguna suerte? No, no, no Ahí sí tienes que hacer papel Estuvo bien la subida, ¿no? Perfecto Vamos a ver un poco De lo que hace la maestra Sol Para que sepa Si al rato me voy a poder rifar algo O solo voy a dar vergüenza Casi ¿Eso me salió bien? Sí, sí Esa pose no me salió tanto, la verdad Esa sí Esa me salió bien, la verdad No se hace con tenis ¡Ah, guau! Realmente solo me falta elasticidad Para hacer todo eso Ya empezamos con la luz discotequera Ya vamos a hacer el show de Tectonic Justo ahora Él es Gerardo Él es mi amigo desde la secundaria Y él estaba estudiando una ingeniería Hasta que dijo Mi vida es el arte circense Quiero vivir dando shows En el espectáculo En las artes Y véanlo Ahora dirige una compañía Que está dando un show En esta carpa inmensa Es un claro ejemplo De que seguir tus sueños No importa cuál sea Siempre va a ser la opción Porque si algo te gusta Lo vas a hacer chingón Muy importante calentar siempre Antes de hacer cualquier espectáculo Para hacer arte circense Tienes que estar un mamado Pero sí tienes que estar fuerte Para aguantarte, ¿no? Y flexible Y flexible Yo no estoy ni fuerte ni flexible Pero tenemos salud No hay pedo ¡Ah, ya vas a empezar! ¡Ah, guau! ¡Upa! ¡Ah, guau! ¡Fuuu! Esas son sus piernas Atrás de su cabeza ¡Wey! ¡Súpa! ¡Ah, güey! ¡Oh! Esos son sus... Miren, son sus... Dío, la vuelta completa ¡Loco, güey! Necesitas tener doble articulación Para que te pase eso, ¿no? ¿Eso lo puedes aprender O eso es un don Que Dios te dio? Yo creo que es un don Que Dios me dio Pero también lo trabajé bastante Cuando íbamos en la secundaria No sabías hacer esas cosas, güey Acaba de pasar sus pies Atrás de su cabeza En el aire, güey Si te subes ¿Me puedes cargar? Sí ¿Como si fuéramos Jackie Rose? Más o menos Vi una foto Donde estabas cargando A tu chica Y se estaban dando un beso ahí ¿Podemos hacerlo? Sí ¿O podemos omitirlo del beso? Podemos omitirlo Tal vez el beso nos da vistas Metes la mano Tiras y bajas este seguro Ese va a ser como un poco Su seguro Para que no te mueras Vas a poner tu mano aquí en su hombro Y ya van a caminar unos pasos Ah, guau Eso es eso Eso que estamos viendo Es el claro ejemplo De un relationship goals Y no mamadas Miren Pepe Toño ¿Puedes parar este momento Y hacer un meme que diga Relationship goals? Mira ¡Pum! ¡Guau! ¿Qué pedo con eso, güey? Imagínate a estos muchachos Cuando andan en la pasión Pueden hacer locuras, ¿eh? Ahí va A ver, va el beso Va el beso ¡Guau! ¿Se merecen un aplauso? Vamos a aplaudir ¿Podemos hacer lo mismo Omitiendo todas las posiciones Que hicieron Y pasar directamente al beso? Sí ¡Ay! ¡No mamis! ¡No mamis! Ya, 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 ya Bájenme A la virga Bájenme Vamos a avisarnos Vamos a avisarnos ya Vamos a avisarnos No, ya bajamos Abajo, abajo, abajo Ya vamos bajando Ya vamos bajando Hay que agotar Ah, fuck Ya no llegamos A la parte del beso Lo siento Como no los vamos a dejar Con las ganas Esta mano ya se desconchabó Otra vez Ya es mi aleta feliz La aleta del nuevo Pero vamos con la izquierda Porque este show no se acaba Hasta que tengamos El protagonista de la noche Venga de ahí No, acércate ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? ¿No que mucho show? No haría esto Con un desconocido De acercarme así Somos amigos Desde hace como 15 años No vayan a empezar Ah, chévere Solo quería besar al maestro Cárgame, Jack Cárgame Ah, fuck Si doy un chido Ah, ya está ahí Hasta ahí Ah ¿Qué fue que esto pasé? Ah Ah Mira, mira No te rápido, pendejo Bájame Ya, ya Bájame, bájame, bájame Ah Mierda, güey Vamos tirando rápido Ay, fuck Espera Pero realmente no Ay, fuck Estoy a punto de morir, güey Ah Si sentías muy rápido Si, no mames ¿No íbamos rápido? No No Güey, sentí que íbamos rapidísimo Estoy mareadísimo Ya, voy a ver los comentarios Pinche Berta aguantó siendo volador de papá Pero desde que se me volvió papá Ya no aguanta nada Ella es Cami La protagonista del show 14 años Scrut, scrut Y toda una carrera en el circo por adelante ¿Te vas a dedicar al circo de tu vida O no sabes todavía? Todavía no sé Estás morra Todavía puede Pero mira, si eres buena Y si te gusta ¿Qué mejor? ¿No? Es una buena manera de vivir La del circo Andas de gira por todo el mundo Vuelas por los aires Te subes a unas cintas A un aro De repente puedes hacer malabares Está chévere Vamos a ver un poco del show Donde ella es la protagonista La mera merengues La que se la sabe Venga Cami, enséñanos Yo iba más rápido Ah, no yo iba más rápido ¿Iba a esa velocidad? Ah, no Ellos iban rápido ¿Cómo no vomitas haciendo eso? Wow Eso, güey Esto sí está siendo mucho más rápido ¿Verdad, Lalo? Cárgame No, mami Sí me está cargando Sí me aguantas, güey Más o menos Wow Se está aguantando con una muñeca Y me cargó de los pies Vas, Cami Cárgame tú De los pies Va Va a estar sostenido por unas cintas Y me va a cargar con los pies ¿De verdad, Cami? Sí Tengo miedo, güey Creo que tengo más miedo yo que tú Bueno Ahí Cúsa tus piernas Ay, güey Cami, no vamos a morir ¿De verdad? Tengo mucho miedo, güey Agárrate Tengo mucho miedo No nos alcen tanto Fuertes los No mames, no mames, no mames Estamos volando Estamos volando como Dumbo A ver, álzanos más Álzanos más, mi parce Cami, ¿me estás aguantando chido? Sí ¿No te estoy lastimando, Cami? No ¿No se te va a romper el pie? No ¿No voy a acabar con la carrera de una niña sin sense? Gira, gira, Cami ¿Tú puedes? No me puedo Ya Y tienes que acabar con gracia, ¿no? Siempre Sí Estamos de acuerdo que peso como 30 kilos más que tú Y me acaba de cargar solo con los pies, güey O sea, ni Lalo Ni Lalo que mírenlo Es un hombre grande No solo es un hombre grande También es un oso Es uno de los afamados osos Va a fiestas de osos Miren nada más ese muchacho ¿Me aguantarías en tus pies? Papi, no brinco ni una tortilla La niña de 14 años Ve lo que acaba de hacer Homie Y ve, ve, ve mis manos Ve mis manos A ver No, mami Se acabo de terminar con tus muñecas ya, Cami Ya Perdónenme, muñecas de Cami No, pero ve Aquí antes Se me hizo un oyote Entonces, pues, se me hizo un callo Y se me hizo mal Esta muñeca yo así como la veo Diría que ya no sirve Ya tírala Vamos a comprar una nueva, Cami Ok Ni pedo Es momento de conocer a Iván Iván ¿Qué tan cierto es que para trabajar en un circo Y ser uno de los pistolas Tienes que utilizar una boina? Ah, es totalmente cierto Va muy de la mano, ¿no? Hombre, sí No puedes llegar y ser un mero, mero ¿Cómo se llama esto? ¿El aro de la muerte? No, rueda Sear Sear Will ¿Rueda Sear Will? Sear, ¿por qué Sear? Porque el creador que, bueno, que inventó la rueda Es como un canadiense que su apellido es Sear Sear Daniel Sear ¿Usaba boina? Pues probablemente sí Tal vez sí ¿Qué vamos a hacer el día de hoy en la rueda Sear? Pues vamos a hacer un ejercicio como el básico que es girar ¿Sí? Que es el vals Pues vamos a ver Ah, el vals, como si fueran mis 15 años Exactamente Wow, eres mi chambela Vamos a ver Primero podemos ver algo de lo que tú haces Claro Para que tengan idea de más o menos cómo se mueve la rueda Sear A ver, a ver, a ver Vamos a ver si esa boina de verdad merece ir en esa cabeza o no tanto Ah, mierda Oh, diablos Oh, guay, güey Se... ¡No! Eso acaba de ser el epic move Se quitó la boina mientras... Es como bailar breakdance pero en un aro Wow, yo no voy a poder hacer eso Mira, lo que yo puedo hacer es que la agarre Es que me agarre y tú me des vueltas como si fueran unos 15 Una funcionera No, no, no Sí, no me gires tan rápido porque guacareo Va, tú ahí Venga No mames, espérate No mames, no mames, espérate Espérate, espérate Ay, güey, se ve muy fácil No, pero tú me confías Ay, me da miedo, amigo Es que si te caes y tienes las manos aquí Estás de acuerdo que no puedes meterlas, güey No, igual te puedo matar Porque aparte caes de cara y luego te cae esto en la nuca Ay, te mueres Y ya deja de ser la rueda Vas a ir para hacer la rueda de la muerte ¿Nadie ha muerto haciendo esto? No ¿Tienes? Sí 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 Lo estoy logrando Ya De huevos si lo hago esto en un semáforo ya saco un varo, ¿no? Ay, a ver Otra vez, otra vez Me gustó ¿Sabes qué? Esta es una buena idea que vayas con esto a un centro comercial y pongas a los niños a dar vueltas No Si yo fuera morro sí le pediría monedas a mis papás Papá, dame un 20 Quiero que me den vueltas en esa rueda Ahí está Me mareo bien rápido, carajo ¿Hay algo que pueda hacer para dejar de marearme tan rápido? De marearme Práctica Voy a vomitar yo creo Chéquense esto En las compañías de circo todos tienen un nombre Porque cuando naces tus papás te bautizan con un nombre Eventualmente a mí me decidieron poner Juan Claudia Pero cuando llegas al circo te rebautizan con tu destreza, con tu habilidad, con tu... ¿Cómo se llama? Con tu acto Con tu aparato Con tu aparato suena mal Si tu acto es la cuerda floja, dejas de ser Sebastián para convertirte en Sebastián cuerda, ¿no? O Sebastián floja Sebastián equilibrista Ah, Sebastián equilibrista, me gusta Ay, cabrón Los ojos de Sebastián como que mira, puedes ver a la cámara como que te hipnotizan mientras andan en la cuerda Por ejemplo, tenemos a Ranita ¿Ranita qué? Hago acrobacia Entonces, ¿tú eres Claudia acrobacia? Ranita Ah, claro Te saltas ¿Tú eres Ana? Soy Ana Ana Ulas Ana Ulas, porque haces el aro ula hoop ¡Wow! Alfonso, tus papás te decidieron poner Alfonso y ¿qué apellido tenías? Tapia Tapia, hasta que llegaste aquí y te convertiste en Alfonso Escalera Alfonso Poncho Escalera Poncho Escalera Mi hermano, ¿tú tienes pinta como de que bailas breakdance? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Te gusta el hip hop? ¿Y cuál es tu acto? Yo me paro de manos y de cabeza Se llaman pulsadas Pulsadas ¿Y cuál es tu nombre? Jeroan Jeroan Pulsadas ¡Wow! Jero Pulsadas Tienes el nombre más épico de todos Debo admitirlo Jero Pulsadas Yo el día de hoy seré Verte el ridículo Verte payaso Entonces, ahora vamos a pasar a esto que tenemos por aquí Que se llama la cuerda floja Realmente no es una cuerda Es como un alambre, como un cable Muy duro Ahora, bol No mames No mames Jeroan Pulsadas No me dices para que pase mi cono Guau O sea, pero no está tan tensa la cuerda Está Está un poco floja Ah, claro Por eso se llama cuerda Es el cable flojo No mames No mames Cuando ensayan, ¿nunca ponen colchoneta? Ah, ya no Cuando lo entrenaba, sí Pero ahora que ya lo tiene como muy seguro Ya no es necesario No mames Que se va a subir a un monociclo Sí Un monociclo en la cuerda floja Sí Andar en monociclo es la cosa más difícil del mundo En el suelo Guau Guau Me gusta, me gusta Que de verdad, aunque estén ensayando Es como que todos sus amigos dicen Sí se rifó Eso que haces de los brazos Mientras estás arriba Es para tener equilibrio, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo te tomó No dominar el monociclo aquí? ¿Cuánto tiempo tomaste Para aprender a andar en monociclo Nada más en la calle? O sea, monociclo en el suelo Pues bien, bien Como un año ¿Cómo? Ah, guau ¿Y después para subirte con un monociclo al cable? Como un año y medio más Ah, no fue tanto Eres bueno entonces para el monociclo Pues no sé Quizá Guau ¿Crees que naciste con un don de equilibrio? O sea, ¿crees que de niño antes de dedicarte a esto Tenías más equilibrio que tus compañeros? No ¿No? O sea Es pura práctica Es de pura práctica ¿De dónde eres? Yo de Colombia ¿Pero de qué parte? Manizales Ah, guau Por el eje cafetero, ¿no? Guau El parcero se acaba de rifar Yo tenía ganas de subirme Pero la neta me da mucho miedo Uy, no mames Es que está bien duro, güey O sea, ¿esto no se te encaja horrible en los pies? Y en las pompas A ver, ponme piecito, ¿no? Dos Tres Tres Todo el truco está en los brazos Realmente Mira, si haces los brazos No te caes A ver, dame la mano tantito, maestra, por favor A ver, suéltame A ver, suéltame No de un cable Nueve veces vamos a tener cablecitos No, voy yo, voy yo solo Voy yo solo Ok, ok Ay, perro Y luego, mira A lo mejor bajas a un pie A ver, ¿crees que puedo intentar subirme con los pies? ¿O ni de pedo? No, ¿verdad? ¿Me voy a caer? ¿Voy a que muera? Pues si te vas a algún tiempo ¿Quieres intentar? Lo intentamos, mira ¿Me puedes agarrar la mano, maestro? Pues dirías que soy la persona con menos elasticidad en este escenario Es difícil llegar a los 30 de elástico, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, maestro? 30 ¿Y tú, compadre? 28 Ah, es tu cumpleaños mañana Mañana Guau Y no vamos a estar aquí para festejar Ahorita festejamos, no hay pedo La última vez que usamos unas de estas Fue para ser bailarín de ballet Gran video, ¿eh? Un día siendo bailarín de ballet también Inclusive usé tutú ¿Hoy no me voy a poner tutú? Sí Sí Ni de novedad Así es fácil ¿Viste? A ver Venga, va Va, va, va Toma mi mano, parcero Toma mi mano, parce Aquí ya hay embarazo Nuevamente Van a ser mellizos Cablecitos mellizos Tómame la mano, maestro Mala verga Fácil Podrías saltar la cuerda A ver Ahí deja tu mano Un poquito Casi te mato Perdón Un segundo en el cable Supera eso Sinceramente Has visto muchos alumnos Pasar por tu academia ¿Crees que tengo futuro en el circo O que ya estoy muy viejo? Híjole Parcero ¿Crees que tengo futuro en el cable? Como ¿Cuánto tiempo crees que necesite Practicar diario Para aguantarme parado? No, en una semana Ya puedes estar parado ¿En serio? O sea, como me viste ahorita Dos segundos Estuvo Yo pensé que no lo ibas a lograr Pero sí Estuvo súper bien ¿Me lo estás diciendo de verdad O para quedar bien? No, de verdad, de verdad Dame un abrazo, parcero Lo acabamos de lograr Bertungas, el próximo hombre cable Podría ser mi apellido Bertungas, hombre cable de la muerte Pásenme el monociclo, güey Me voy a subir en el monociclo Chingue su madre Es cierto Esto que tenemos aquí Es la famosísima cuerda suiza O la cuerda que parece una serpiente de cascabel Sí ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Saltar la cuerda? Va a ser como la película de La secuela de High School Musical, ¿no? La de Jump Parecido, sí ¿Pero eres tú solo? No, es con el equipo Ah, guau Quiero ver, quiero ver la cuerda suiza Me gusta Ranita, vamos a tener una coreografía El día de hoy, Ranita Así es Venga, me vas a cargar, ¿no? Por supuesto Sí me aguanta En una mano ¿Crees que me aguantes? Sí ¿De verdad? ¿Como cuántas pisas? Como 92 Ah, sin los tenis Como 75 O sea, de verdad, Ranita A ver, siendo sinceros ¿Crees que me puedas alzar? Aquí por lo menos, de bebé ¿De verdad? Sí A ver los bíceps Ah, mierda Pero, ¿por qué le dicen Ranita? Ah, porque trae Trae unas zancas de rana en los brazos ¿Qué pedo, güey? A ver, Ranita, venga ¿Cómo me vas a cargar, Ranita? Así primero ¿Así? Dale Ay, ya vení ¡Hai-ho, Biggity! ¡Hai-ho! No, mames Aguanta, Ranita Venga, Ranita A ver, salta ¿Vas a saltar la cuerda? No, mames No, espérate No, quién sabe Y la espalda de Ranita Acaba de ser descontinuada Tendré que suplirla en el show el día de hoy Ni pedo, Ranita Tendré que hacer yo las acrobacias Eso es todo Si haces importante, ya estás El momento de Iván Iván Círculo 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 A perro Si no vas a entrar a saltar la cuerda como lo acaba de hacer Iván Mejor ni saltes la cuerda, mi hermano No, mames No, mames No, mames Espérate Otra vez Otra vez, venga Venga Buena, eh A ver, quiero saltarla otra vez Esto está bien divertido, güey He visto que en el Bronx los morros hacen esto en las calles Venga El circo es mi pasión No lo olviden Mira, mira Mira el rostro del hombre que se prepara Mira, mira, mira De verdad está concentrado Uy, no, mames Wow A la virga Tengo que hacer esa entrada De verdad tengo que hacer esa entrada No me voy a dejar intimidar por Sergio Full HD 4K 100% real, no fake El día de hoy Te voy a enseñar cómo se hace esto, Sergio ¿Puedes saltar en tus abrazos? ¿En serio? Sí Eres tonto, Juan No la sueltes Venga, otra vez Ahí está Jero Pulsada Tiene un banco Sostenido con su cabeza Miren el nivel de esos chamorros Y eso no es de gimnasio Eso no es de cargar pesas Eso es de trabajo en el circo todo el día Me voy a subir yo también a ese banco Présame tu banco, Jero Nadie en este circo me va a humillar Está bien que tenga 30 años Y una barriga enorme Pero no me van a humillar ¿Listo? Listo Estoy a punto de hacer lo que acaba de hacer el maestro Jero Y sí me está diciendo como Seguro Seguro que lo quieres hacer Calienta mucho porque te puedes lastimar Siento que cada que digo voy a hacer algo Todos se ríen un poquito Es como Seguro que lo vas a hacer No he dado pena en ninguna de las cosas que he hecho No, no, no Un poquito Un poquito sí, güey Pero ahorita me voy a reivindicar Subiéndome a ese banco De cabeza De cabeza Me voy a reivindicar Las rastas me van a ayudar Me van a sostener Llevan dos meses sin ser bañadas Entonces posiblemente dejen un olor en ese banco Pero no se te va a pegar mi hermano ¿Sabes por qué? Porque aquí no se pega nada De huevo Nada de nada Chamorro muy importante Los pies Apuntando todo el tiempo La mano de arriba Para que le des un chócalas Si vas pasando por ahí Póngame ese banco, maestro No está fijo en el banco Esto se mueve Tus manos aquí abajo Ahora No vas a subir de brinco Primero te vamos a jajera Agarra una pierna Y yo le pido Exactamente Y lo subimos así despacio Eso es ¿De cuál es otro? ¿De ahí? De abajo Ahí Sí No llego, güey Bien Ahí estás Voy un poco más atrás Échame más para atrás Más para atrás Más pompita A ver Ahí Veme soltando un poquito Un poquito más A ver Porque no se vaya para atrás A ver Ponte atrás nomás Por si me voy a encontrar Para que me agarres Sí, sí Tienes que apretar las piernas Para que Ahí está Ahí está No seré el más Aerodinámico Ni el más elástico Pero tal vez Ni el más mamado Tal vez sí el más barrigón Y el más tatuado Tal vez Ay, perro Mira En el circo Te enseñan a mover la panza Sí Es mucho Pero sin manos No quites las manos O sea, es decir Si no te agarramos Sí Ahí estás a puro equilibrio Suéltame, suéltame Casi me pedorreo Por eso me bajé La neta Por eso me bajé Y así iba a salir Un gasecito Lo que me gusta mucho Del circo Es que primero Te enseñan algo bien perro Y tú dices Guau, qué cabrón Y en eso te dicen Ey, hermano Ese es el comienzo Fue una silla Ahora tenemos dos sillas Y así van Aumentando, aumentando Aumentando Cada vez más Retando Cualquier posibilidad física Cuando tu mamá te dice No te sientes a la mesa A jugar Dile, mamá Claro que sí se puede hacer Tenemos futuro jugando en las sillas No es tan peligroso No lo escuchen Si son menores de 12 años No lo escuchen No lo intenten A menos que vayan a una escuela de circo Ahí sí, inténtenlo Porque miren acá Mi 14 años Y ya anda representándolo Esquere Esquere Ay, qué pena Fue buen esquere Fue buen esquere, la neta Justo lo que les decía Cuando dices Guau, se paró en dos sillas Y hay un compadre Y dice, a ver Ahí va la otra silla Ya, ya, ya Ya te estás pasando, mi hermano Ya Cálmate Ese sí es un esquere, güey Mira eso, mira eso Eso ya es bien peligroso ¿Me puedes pasar el banquito y el tacón? ¿Alguien, por favor? Ya, bueno Está pidiendo el banquito Una silla Dos sillas Tres sillas Un banco Un banco Un taco Un hermano Dominándola Esquere Ese fue el esquere Ese fue el esquere más épico De todos los tiempos No mames Acaban de ser humillados Todos los esqueres Del planeta Si no hacen eso Retírense del esquere Ya vimos tres sillas Ahora tenemos Una, dos, tres, cuatro Y no, no están sentados A punto de tomar el café Están sentados Sosteniendo estos dos palos enormes Que llegan muy alto Al que al parecer Mi hermano El esquere más épico Del planeta Va a dominar ¿Quieres que me suba? En esa Sentado Dándole peso A la estructura Me siento en el palo Exactamente Perfecto Y nada más Si ves que me voy cayendo Lo cachas Lo cachas ¿Así? No, no, no es cierto No te vas a callar Y cuéntame ¿Cómo está el tu día? Bastante agradable Ok, va ¿Listos? Qué perro Qué perro Este es nuevamente El esquere más épico De todos los tiempos Eso se llama Estar seguro De que tus muñecas funcionen Sé que desde sus casas Están a punto de aplaudir Se merece Se merece un aplauso Dominando el esquere A nivel del mundo O sea, primero Un esquere épico Después nos humilla Nuevamente con otro esquere Qué cosas estamos viendo El día de hoy Es momento de que yo me suba Los engañé Eso sí que ni de pedo Lo voy a hacer El Instagram de todos los artistas Por si los quieren ir a felicitar O si quieren ir a ver sus fotos O si quieren ir a decirles Hey, qué guapetón estás Está ahí abajo En la descripción De este video Mi hermano Esto que estamos a punto de ver ¿Cómo se llama? Mástil Mástil chino ¿Cuánto mide? Cinco Primero tienes que quitarle la tierra a tus zapatos Y tienes que subir mano contraria Pierna contraria Le quitas la tierra al zapato Exacto Con la pierna empujas Sí Y con la mano te jalas un poco Y entonces vas a subir Mano contraria Brazo contrario Ahora para bajar igual ¿Cómo bajó? Igual, igual, igual Te engañé No tengo miedo Yo nací en el tubo Voy a saltar de aquí a allá Una Adelante Te engañé También te engañé La bajada es igual Ah bueno O así Oh, y una caída Suena que va a haber un cuello En peligro el día de hoy No mames Esto es una quemadura O sea, de verdad es una No me quiero subir ahí Así es como se rifa la gente En el circo Para que la próxima que veas Alguien rifándose Te acuerdes de todos los madrazos Y de todas las quemadas Y de todo lo que han pasado Estos muchachos Antes de poder dar un show Mierda, güey Like por la quemada Sí, dejen su like Esa quemada se merece Su like Mierda Sí es fácil de Primer grado Primer grado y medio Quemadura de primer grado y medio Así es el circo Like por la quemada Like por la quemada Like por la quemada Like por la quemada Suscríbete por la quemada Suscríbete Tú de Bebesita Bebé, dale Bandera cuátruple En tres Anda 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 Tío Upa Los cinco vamos a hacer bandera El día de hoy Like por la bandera Quintuple Daf en el 2020 La maestra Sol Nos va a dar un consejo Para las personas Que trabajan en el circo ¿Cuál es el consejo Maestra Sol? Es que bueno Jero se acaba de quemar Entonces Pues le estamos diciendo Que ahora sí va a tener Que echarse ahí Pues su pipí Es como un No sé Un remedio Que usamos en el circo Si se te vuelan los callos En el trapecio En el aro O te pones una buena quemada ¿De la tuya o de alguien más? No, la tuya La tuya Tiene que ser tu propia pipí Tiene que ser la tuya Y la primera de la mañana Es la más efectiva Porque es la más concentrada Porque es la más apestosa Ajá ¿Y cómo le haces? O sea, ¿tienes que apuntarle Y tirarle O lo pones en un casito Y ya? Yo creo que así No sé ¿Así? Si es en la mano A lo mejor tú ya no vas a Como son de circo Seguro lo hacen en bandera En la mañana se ponen así En bandera A una mano Y tal vez los doctores Que estén viendo este video Dicen Oye, esos cirqueros Pero mira Remedios Antiguos, ¿no? Infalibles, sí Remedios que han vivido Generación tras generación En el circo ¿Te vas a echar una pipí, sí o no? Pues ya qué, cabrón Ya después su respectiva sábila Y listo Pipí con sábila Haces una ensalada ahí ¿Te has echado pipí alguna vez? Sí, güero También cuando andabas borrachón En la prepa Salía un poquito El acto que vamos a ver justo ahora Es una escalera Literalmente una escalera Que podrías usar para Subir a Pues a la azotea ¿Y esta escalera ¿Qué hace? ¿Baila? No, la mantengo en equilibrio O sea, no la enchufas en nada Y te vas a subir a la escalera Alguien siento que me está tomando el pelo Vamos a ver Vamos a ver este número No mames De verdad Está arriba de una escalera Que no está atorada En absolutamente nada Mi pana se está sentando Tranquilamente Como si no hubiera problema De nada El truco es moverte De un lado a otro, ¿no? Sí El truco siempre es mantenerte Como en movimiento ¿Lo puedo intentar? Sí, claro Súbete Y si te vas de hocico Ahí sí Ni una pipí te salva ¿Verdad? No, no, no A ver, venga Venga de ahí Cuando vamos al circo Regularmente vemos Que las personas en el circo Están haciendo Y tú dices Ay, se ve muy fácil Porque está muy feliz Sonriendo Es una chinga Es súper difícil Y ahora vamos a ver Lo difícil que es Nada, nada Vamos a tomar Ni de pedo Qué difícil No, ya Está muy, muy, muy perro ¿Podemos ver nuevamente Cómo lo haces? Sí Tengo dudas Porque así A ti sí te sale Aparte de por años De experiencia Y ensayos Guau Guau Beso, güey No Mi hermano de la escalera Me acaba de decir Traía una sudadera Que dice Circo du Soleil Que es el circo más importante Del mundo Y le dije ¿Por qué traes esa sudadera? Trabaja en el Circo du Soleil Pero en este momento Los circos están cerrados En todo el mundo Por la pandemia Y por eso dijiste Vamos a Puebla A dar este show En una carpa Donde vienen los autos Claro Pero de ese nivel está el show Personas que trabajan En el circo más importante Del mundo Están viniendo a dar este show Qué perro, ¿eh? Qué rifado Nos vemos al rato, mi hermano Profe Román, ¿cómo está? ¿Cómo estás? El profe de las coreografías Ah, ¿ya traes el ojo? A ver Ya, mira Guau Ahí está guapetón el ojo Ya, ya, ya ¿Te maquillas tú? ¿Hay un maquillista? No, me maquillo yo O sea, en el circo pasa mucho, ¿no? Cada quien llega y pa, pa, pa Sí, cada quien He escuchado alguna vez Que ya cuando son maquillajes Muy elaborados A veces hay como unas estampas ¿Es cierto o es mentira? Ajá, sí Pero eso ya es como con maquillaje O sea, maquillistas Y personas que te hacen Como toda la chamba Pero todo depende como del concepto Guau Pero si hay estampas Que son como maquillaje Ajá Guau Al rato, si hubiera una de esas estampas Me la pondría Nos vamos a aprender la coreografía Con la que vamos a empezar el show Estamos en medio maquillaje ¿No? Estaban en medio del maquillaje Sí Ahí podemos ver ya la ceja Bien poblada Pero todavía como que Nomás está maquillada De aquí para allá, ¿no? Esta zona Está maquillada Toda la demás todavía no No hay pedo, no hay pedo Vamos a hacerlo Me acaban de prestar un vestuario de circo Esta tela yo la llamo La marca paquetes 5000 Ah, pero este trae una división Para que el paquete no se marque tanto Y que puedas abrir split y todo el pedo Vístame, maestro Está súper perro este vestuario, güey Ajá Y fajita queda para que no se marque el barrigón Me gusta Bienvenidos a The Future Life Puebla Es momento de ver al tío Bertungas En su show Con toda la compañía de circo Ellos son súper profesionales Yo no Pero vamos a echarle muchas ganas El día de hoy Venga de ahí ¡Suscríbete al tío Bertungas! ¡Suscríbete al tío Bertungas! ¡Vamos al tío Bertungas! ¡Suscríbete al tío Bertungas! ¡Suscríbete al tío Bertungas! ¡Suscríbete al tío Bertungas! ¡Suscríbete al tío Bertungas! Estamos en friega Con el maquillaje De verdad Esto se vuelve como su segunda casa ¿No? O sea Viven en este camerino Saben todos a qué huelen los demás Saben a todos Qué comen Qué toman Dónde ponen sus cosas Su vestuario Qué les duele Cada quien tiene su lugar Qué lesión Aparte todos traen sus lesiones ¿No? Todos Van como coleccionando ¿Tú qué traes? Como si fueran sus tazos ¿No? Sí ¿Tú cuál traes? Los trofeos Yo traigo la muñeca De cobra ¿Tú qué traes? Yo traigo la ingle Tú traes la ingle ahorita Importante traer la ingle siempre Aquí se calienta Se reza O lo que quieras hacer Antes de salir a dar espectáculo Porque haya una persona O haya cien mil personas Tienes que siempre dar lo mejor Porque no sabes Quién es la persona Que está en el público No sabes todo lo que sufrió Todo lo que pasó Si le costó mucho pagar ese boleto Si es un importante productor de cine Que vino a ver la Esta y va a O simplemente es alguien Que se quiere divertir Que se la quiere pasar bien Y tienes que dar absolutamente todo Vamos a hacerlo ¿Tienen algunas palabras antes? Unas palabras mágicas O algo así Mucha mierda Mucha mierda Mucha mierda Mucha mierda Rompete una pierna Rompete una pierna Importante Son frases para dar buena No vamos a decir buena qué Pero son frases para eso Esa palabra no se puede decir Todo bien Venga Mucha mierda el día de hoy Maestro ¿Cree que necesito maquillaje? Un poco ¿No crees que es suficiente Con estos pectorales definidos? No creo Y estando aquí Creo que son los menos definidos Ah mira Te podemos maquillar los cuadritos No Eso sí es truco Es truco uno De güey Que va a salir en TV y novelas Acá Ustedes no necesitan Maquillaje en los cuadros Todos están bien mamados Pero tú Ah va Si no pero Jueguen todos allá Yo me voy a la orilla No hay circo sin maquillaje Anitta Venga Venga Anitta Perdóname por mi acné De quinceañera Anitta Cada vez que estoy nervioso Tengo problemas de acné Y últimamente he estado Muy nervioso Anitta Venga Cami La protagonista del show Aquí andamos Cami ¿Tú ya te maquillaste? Ya Venga Cami Bien hecho Un poco de polvo Un poco de polvo Un poco de polvo En la nariz Para la energía Aquí usamos un delineado Es importante Abrir la boca así Cuando te están maquillando Sí Todas las mujeres lo hacen No sé para qué lo hacen Pero es como boca de pez ¿No? Ábrela Ábrela Sabor Sabor Te muevas Déjame buchona Buchona Quiero ser la circense buchona El día de hoy Un poco de chapitas Anitta Pimpón es un muñeco Muy guapo Y chapetón Está buena chapa Ya parezco de circo Cami Protagonista del show ¿Me puedes sostener tantito la cámara? El Bertungas Ahora sí que parece Todo un muchacho de circo Mira Mira más Siempre lo digo Para ser hay que parecer Y este carnal Vaya que parece Miren nomás esas greñas Y miren En el circo La alimentación Es muy importante Que sea sana Únicamente frutas Como manzanas Y pasteles de chocolate Tenemos manzanas Bananas Y pastel de chocolate Y un chingo de chicharrines Ya guapo Pero O sea Comen pastel de chocolate De este tamaño Y todos están mamadísimos ¿Sabes cómo se llama eso? Ocho horas de entrenamiento Todos los días La quemada De cuando Cami me cargó Cami siento Haber lastimado tus muñecas El día de hoy Lastimé al artista protagonista Eso lo aprendiste en la escuela de circo No, de TikTok Ah, la escuela de TikTok Tiene una escuela de circo Y una de tic Haz un tic-toc de circo Idea viral Es más Voy a dejar el link Del tic-toc de Cami Prometes Me prometes Que a partir de hoy Vas a hacer unos tic-tocs Bien perros de circo Te la prometo No tenemos una cuenta No tenemos una cuenta de tic-toc circo México Eso es lo que falta Tenemos a la siguiente promesa del tic-toc Y la siguiente promesa del circo en México Skere El gin Y el jam Tienen una propia radio difusora O sea Transmiten la música Desde una Desde una antena Que va a llegar al radio De todos los coches Sí ¿Qué? Nuestro invitado especial del día de hoy Es el tío Artura Listo para Hacer el opening De nuestra función Disculpen si no se saben los pasos Los practicos son los 30 segundos En breve comenzamos Esta es la segunda llamada Segunda Pidieron perdón Por si estoy medio güey Mira voy por ello a la escuela Y ahorita te marco ¿Sale? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!